Buenas noches, ciudadanía en general, hacerles la notificación, su servidora, Yaiori Deniz Villasana Monroy, fiscal especializado en investigación de personas desaparecidas. El día de hoy se estuvo trabajando con la solicitud y autorización de una orden de cateo, como ustedes lo han visto, en un domicilio a medias de esta calle en la colonia Emilio M. González, de la cual, pues el objetivo era la localización de una persona, de la cual se ha estado investigando y con la probabilidad de que la misma se encontrase en el interior. Pues bueno, lo que le podemos adelantar hasta este momento es que se autoriza este cateo, se acude el personal de la fiscalía especializada y designado para realizar este cateo. En ella, al ingreso, pues no se encuentra persona alguna, sin embargo, posteriormente llega el morador de ese domicilio, el cual se identifica con su nombre, y lo invitan pues para que advierta cuál es la diligencia que estaba llevándose a cabo en ese momento. Continúan con la búsqueda de la persona, en este caso con o sin vida, y ya más adelante, en el propio interior del inmueble, debajo de unas losas se percibe lo que es el aroma de una persona, o del típico aroma de cuerpo ya en estado avanzado de descomposición, y al empezar a penetrar y a romper estas losas de cemento que se construyeron sobre ella, se corrobora que efectivamente en el interior tenemos hasta ahorita la presencia del indicio de que hay un cuerpo ahí y es sepultado. Están trabajando ya los compañeros de la fiscalía especializada, pues vienen a compañeros de perito criminalista, fotógrafo, y los propios especialistas de la fiscalía especializada, realizando el trabajo de exhumación. Al advertir esta situación, pues se han llevado detenido a la persona morador de este inmueble. Continuaremos posteriormente informando conforme vayan dándose los resultados. No podríamos corroborar si se trata de un solo cuerpo o sea parte de él mismo. Tendríamos que esperar a que concluyan los trabajos de exhumación para poder concluir también nosotros con certeza a la información que se les brinde. ¿Qué relación pudiera tener el morador con la persona que se encuentra en el lugar? No podríamos considerar que tenga alguna relación o no, porque de hecho no tenemos ni siquiera la identidad. Si se trata, como ya lo mencioné, de la certeza que es un cuerpo en su totalidad, ni tampoco sabemos si es hombre o si es mujer, nosotros estamos con... el cateo se ha realizado buscando a una mujer. Sin embargo, todavía no tenemos la exhumación completa y no se ha podido determinar si es lo que se encuentre ahí en el domicilio, es la persona que nosotros estamos buscando. ¿Cómo tiene desaparecida esta mujer? A principios de este año. Exactamente, ¿dónde la encontraron? En una de las habitaciones, no tengo la certeza incluso de que se trate de ella, pero el hallazgo es en una de las habitaciones del propio inmueble. ¿Se acaba de estar dentro de una habitación? En una de las habitaciones de la propia casa, es una casa muy pequeñita, por lo que me explican, porque ya el personal ahorita que llegué, me explicaron la distribución, es una zona como de cochera, y es una zona también amplia, no está como muy muy habitada, muebles escasos, y del lado derecho, de lo que es el ingreso del lado derecho, ahí es donde estaban las losas. Licenciana, ¿sabe el nombre de la persona que está siendo buscada? Creo que esa información no la vamos a reservar, lo único que les puedo decir, que se trata de una persona del sexo femenino. ¿De encontrarse culpable la persona que se llevaron detenida, bajo qué delito pudiera ser procesado? Pues por lo pronto se queda en flagrancia, por el ocultamiento, en todo caso, de estos indicios que para nosotros puede ser algún cadáver, y ya en lo sucesivo tendríamos que buscar la relación con la carpeta de investigación que nosotros tenemos en relación a la persona que estamos buscando, y si esta tiene relación con ello, pues hacer la imputación correspondiente. ¿Cómo es que hoy acudieron aquí? ¿Por una llamada anónima? No, 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 los agentes especializados de la fiscalía ya tenían tiempo con esta investigación, haciendo entrevistas, se ha estado trabajando, desde el momento en que se presenta la denuncia, se comienza a trabajar, se le va dando seguimiento, en este momento, o más bien días atrás, se corrobora a través de ciertas entrevistas, información que nos dice que existe la probabilidad que la mujer haya estado en el interior, porque fue la última vez que se tuvo de avistamiento, y también fue la última vez que se le escuchó, como en este caso ocurrió, y por eso es que todo apuntaba a que la probabilidad estuviera en el interior. ¿En cuánto tiempo creen que terminen las maniobras para la exhumación? Pues es difícil, les vuelvo a insistir, he estado cubierta con losas de cemento, puesto que la persona moradora de este domicilio se dedica a trabajos de albañilería, en consecuencia tuvo el tiempo en su domicilio, probablemente de hacer este tipo de losas para cubrir el cuerpo, y que él mismo no fuera localizado, es por ello que no podría decirles yo el tiempo y la certeza en el que se tenga que concluir. ¿La familia ya está enterada de lo que está sucediendo en estos momentos dentro del domicilio? ¿La familia de quién? La mujer desaparecida. Bien, como no tenemos la certeza de que se trate de ella, también es de nuestra parte algo irresponsable de poder hablarles o decirles, tenemos aquí localizada a la persona, porque no tenemos, insisto, la certeza, hay que hacer los estudios necesarios y suficientes para poder corroborar que se trate de ella, y hacer la notificación de manera formal de acuerdo a los protocolos. Ok, en este caso entonces sería, no sé, algún examen de ADN o algo similar en caso de… Tendríamos que ver cuáles son las condiciones de la recuperación, y si esta es posible a través de una visualización directa, la identificación, adelante, se hace la identificación y la entrega inmediata. Si no, le tendríamos que también hacer las pruebas de genética. Hay una ventaja por el tiempo que probablemente también nosotros tenemos en la búsqueda de esta persona, que los dictámenes de genética también sean más nobles con nosotros en el momento del proceso y del resultado. Se sabe a simple vista cuánto tiempo puede tener ese cuerpo que fue localizado ahí. No, 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 todavía no. Todavía se encuentra, por lo que me dicen los elementos que salieron a rendirme el informe, todavía se encuentran trabajando en la recuperación, pero ya está cubierto todavía con tierra y al parecer con una cobija, entonces no, todavía no tienen visualmente de qué se trata. Así es. ¿De qué edad es la persona que están buscando ustedes aproximadamente? La verdad no recuerdo ese dato, pero sí tiene entre los 30 y 40 años de edad. Gracias. He llamado a Ana Especular, licenciada, el mensaje, ¿cuál sería? Claro que sí, invitarlos a la ciudadanía, agradecerles a ustedes la presencia, estas coberturas son muy importantes para nosotros. La Fiscalía Especializada sigue trabajando. De pronto se ve que no hay movimiento, sin embargo nosotros estamos trabajando por el tipo de delitos, por el tipo de víctimas indirectas que se encuentran relacionadas con estos hechos, pues siempre debemos de cuidarlos, cuidar el derecho que ellos tienen también a ese respeto, a ese anonimato. En consecuencia necesitamos que no haya especulaciones al respecto y tendríamos que esperar al resultado final. Si ustedes permanecen aquí, yo con mucho gusto nuevamente me acerco con ustedes y les daría los avances conforme vayan surgiendo. La persona que fue detenida en sus momentos, ¿él les dijo en el cuarto que pudiera estar? ¿O fue por parte de los elementos? No, 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 de hecho todo es parte de la propia investigación y de la propia diligencia de cateo. No fue por algún señalamiento de menos del morador, no. Fue derivado de la propia investigación y del propio cateo que se está realizando. ¿Eso por ahí traen a los caninos, no? Bueno, el domicilio está lleno de este tipo de cachorros, pero son propietarios del morador del domicilio, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, señora.